Bienvenidos a nuestro Coffee Break aquí a través de SpaceFM 103.3 Saludos a la gente de Santiago que nos escucha a través de Mix 97.1 Estamos aquí en este espacio donde ponemos un tema Para que la gente comparta con nosotros, de su opinión Y nosotros podamos acercarnos un poquito más a la verdad Eva Y tengamos un poco más de luz ante ciertas situaciones Porque a veces uno tiene como una forma de pensar Pero al uno escuchar como que distintos puntos de vista Pues te da como una claridad más amplia Y tal vez te ayuda a tomar mejores decisiones Señores, 809-338-1033 Tú que estás ahí, de camino al trabajo, de camino al campamento ¿Sabes? Sí, porque ahora hay campamentos de Navidad Estoy feliz Y esa lo que era Ah, bueno, sí, eso existe Mis hijos están en esta semana en un campamento de Navidad Estoy feliz La muchacha de servicio en mi casa dice ¿Pero usted no le va a dar vacaciones a niños? Sí, la semana que viene Bueno Ahora no, pero ¿Eh? Sí, perdón No, nada La gente que ahí nos está escuchando en sus carros Bueno El tema del día de hoy Va muy de acuerdo con esta época No vamos a decir por qué Bueno Pero ¿Quién lo tira el tema? Tú Bueno, yo lo tiro Básicamente La pregunta es ¿Se le debería mentir a los niños? Para su bien Para crear ilusión Para Muchas razones O para usted salir de abajo de la patana Ajá, para no decir verdad es muy fuerte Está bien decir mentira a los niños 809-338-1033 Es el número para llamar También nos puede escribir vía WhatsApp A ese mismo número 809-338-1033 Pero mientras tanto Es que mira Es duro Tú sabes lo duro que Tú saliendo del trabajo Cansado Desbaratado Un sábado Que tú sabes que los sábados Carajito están On fire Que quieren salir Para los parques Quieren jugar Y de repente El chamanguito sabe Ellos saben ya Dónde están los parques de jugar No sé qué Y tú estás pasando Por el lado del parque Y tú Que no me iré para allá Que no me iré para allá Que me quiero ir para mi casa Y de repente El chamanguito dice Eh, pero Vamos al parque Porque tú tienes tiempo Hoy es sábado Y no O sea Es verdad Yo un par de veces Le he dicho No, lo que pasa Es que está cerrado hoy Es que están arreglando Algo Mira O sea Una vez Sí, le hice su mentirita Pero ¿Tú sabes que el line Está vendiendo? ¿Pero por qué? No debería ser Ay, porque óyeme Porque si no Me tocó una tanda Muy larga Entonces ¿Con qué moral Nosotros después le decimos A nuestros hijos? No digo mentira Yo estoy de acuerdo contigo Pero es más fuerte que yo Tenemos 809-338-103 Este es el número Para llamar Mira Eh Lo que dice el año Es verdad Porque Si uno No quiere que su hijo Diga mentira Uno tiene que ser ejemplo Pero también Yo entiendo el lado del padre Que está sumamente cansado Y eso Yo no soy padre ¿Tú entiendes? Pero Yo entiendo que Se debería decir la verdad Y quizá eso es parte De la responsabilidad A veces uno dice A veces uno dice A veces No es solamente mentira A veces uno Decide Cambiar el tema Full A veces uno cambia el tema Por ejemplo En estos días Eh Mi hijo De cinco años Me ha preguntado Varias veces Como que De dónde él viene Y dónde viene Ese hermanito Y yo explicándole Que ellos estuvieron En mi barriga Y no sé qué Y un día Él me salta De qué Llorando Que porque yo me lo comí Y yo No, no fue que yo te comí Pero yo estaba en tu barriga Él O sea Estaba Él estaba Seguro De que era que yo Me lo había comido Entonces Él se puso a ver Un muñequito Y en el muñequito Había una Una O sea La mamá estaba embarazada Y ahí él pudo Como entender Un poco más allá A través de la gráfica Que realmente Cómo era El embarazo Entonces Él me dice Ah mamá Ya yo entendí Por eso Milan y yo Somos hermanitos Porque Vinimos de tu barriga Y yo Exactamente No sé qué Pero entonces Después me pregunta O sea que Uma y Nano Vinieron de tu barriga También Son mis hijastros Y yo Ok ¿Cómo ahora Yo le explico? 8-09-33-8-103 Y una dificultad Es bloqueado Estamos en el coffee break La pregunta Le doy Debería Uno mentir a los niños Por miles de razones ¿Sí o no? Aló Aló Buen día chicos ¿Cómo están? Bien Brutti Fantástico Activo Bajo la lluvia ¿Cómo está la calle Primero que todo? Está floja Yo me sorprendí Yo realmente salí He cruzado Santo Domingo entero Salí desde la autopista Duarte Y voy por las Américas Y lo hice rápido Realmente No me encontré Mayor tapón Guau Es curioso La gente está como Más quitada Se está sintiendo La Navidad Sí Eso veo Está como vacía Yo creo que también La gente le ha cogido miedo A la lluvia También 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 Oye Frutti Cuéntanos ¿Qué tú crees de esto? ¿Debería uno decirle mentira A los niños? ¿Sí o no? Yo Yo creo que no Yo realmente creo que lo vuelvo vulnerable Más vulnerable de lo que ya él Claro Mientras yo más Más le miento Más le doy oportunidad a otra persona Que también pueda jugar con su mente Es verdad Entonces yo Trato de De no No mentirle tanto Ahora Bien Si yo por ejemplo entiendo que un tema puede ser muy fuerte Para él O No está preparado para alguna cosa que yo le pueda decir Que se yo Que se murió un pecaíto O que se yo Cualquier cosa Yo trato de explicárselo de la manera más afable posible O trato de decirle No la verdad completa Que no mentir Claro Claro Oye Me encanta tu Tu punto de vista Y es verdad Que cuando uno Le dice mentira Pues También uno está alimentando Esa posibilidad De que otras personas Tal vez con otras intenciones Le puedan mentir al niño A mí Yo no había pensado Gracias Frutti Por tu llamada Yo no había pensado Esa posibilidad Claro Claro O sea Es duro Es duro Es duro Señores Es difícil Es difícil Es difícil Porque Hay momentos donde los padres están cansados Hay momentos también donde uno No tiene todas las herramientas O todo A mano O sea O no maneja La información O no sabe ¿Cómo entrarle En buen dominicano A un tema difícil A un tema De una muerte A un tema De Como dije De hermanastros O sea Como un niño de 5 años Yo le explico Que su padre Tuvo una familia Antes que la nuestra O sea Son temas como delicados También No sé Situaciones que estén pasando Amiguitos cercanos Y que ellos se pregunten O sea Cosas que ven Pero Si hay una cosa Que los padres Hoy en día A nivel de psicología Tenemos mucha información En las redes sociales Y en los canales de YouTube De cómo abordar ciertos temas Y si es bueno Que los padres De vez en cuando Nos formemos Sobre cómo abordar Situaciones difíciles Porque hoy en día Señores Los chamaquitos Nacen sabiendo O sea Siempre Y te hacen Pila de preguntas Difíciles O sea Las preguntas Que hacen los niños De ahora No son las mismas Preguntas que hacíamos Nosotros Cuando chiquitos Claro Eso es así Eso es así Lo de los parques Tan sencillo Como decirles Hoy no Que relinchen Eso es parte Cuando uno dice Hoy no Pero ¿Por qué la necesidad De decirles no? O sea Una mentira Pero me vas a escribillar Ahora No, no, no Eso sí me gusta Le digo que no Y que me griten En el oído Llorando Una hora O Le digo una mentirita Blanca Vámonos con Llamada Se está calentando El tema Debería uno Decirle mentira Los niños Los niños Por equioyerra Son 809-338-1033 Aló Buenas Perdón Que llamo otra vez Yo entendiendo A veces no es tan fácil Tampoco Porque a veces Uno evita El estrés Del niño Porque a veces Tú hacerlo Pasas por una Situación estresante Como que Él quiere ir a un parque Y tú decirle No, no Papi Es que hoy no A veces no es tan fácil Y uno no está preparado Para manejar esa situación Y a veces Se soporta Sí, no Es complicado Y a veces Uno se soporta En eso En decirle Que se yo A mí Es que hoy no O me duele la cabeza Aunque no te duela O hoy estoy cansado O el parque Le están arreglando Lo que sea Que le evite el estrés Que en el momento Tú sabes Que tú no puedes Manejar tampoco Un niño estresado Porque tú también Vas estresado Claro Faluto Yo entiendo al padre 100% Ahora yo voy ¿Con qué cachaza Le decimos al niño No diga mentira Cuando de chiquito Le estamos mintiendo Para mí no existe mentira piadosa Mentira Es mentira O sea Aunque tú le digas Tengo hambre Y no lo tenga O sea Eso fue mentira También se le puede decir Ahora tú sabes Que lo grande Que yo me di cuenta El otro día Que mi hijo Sabía que yo le estaba Diciendo mentira ¿Tú sabes cómo Yo me di cuenta? Gracias Pero no te dio Ni me la dificultad Y corrió Porque el otro día Me pasó Que yo tenía Que pararme Hacer una diligencia Y él no quería Que yo me parara Entonces él me dijo A mí No mamá Es que está cerrado Porque están arreglando algo Entonces no podemos ir Y yo O sea Me metió la misma mentira Que yo le metí a él Y me miró Y me sorrió Y yo tenía El chamaquito Sabía que yo Estaba diciendo mentira O sea Por eso es que Es difícil Pero una cosa Sí que yo no hago Por ejemplo Si el niño Se va a exponer A una situación Como por ejemplo Que hay que llevarlo A un laboratorio A sacarle sangre Hay que llevarlo al doctor Y tú sabes que Le va a doler Porque lo van a apoyar Yo O sea Ahí jamás le digo De que no mi amor No te preocupes Que no te van a hacer nada No te va a doler No Yo le digo la verdad Yo le digo mira Tú estás malito Aquí va el médico Te van a apoyar Probablemente Te va a doler un poquito Pero se te va a pasar Y además Tú eres valiente Tú eres fuerte Y yo estoy aquí contigo No sé qué Y eso Hace que tú Prepares el terreno Para que el niño Ya sepa un poco Lo que va a suceder Y cuando llega el momento Pues ya el niño Está alerta O sea No es lo mismo Que tú decirle No te va a doler nada No te apures Que no te van a apoyar Mentira Y coger represalia Contra el padre Me mentiste Me dijiste mentira Claro Bueno señores Este tema Se puede seguir En conversación Pero vamos Por ahora A ir concluyéndolo Y déjalo ahí Y bueno Yo entiendo Que lo mejor Hombre no Pero Hay que ser Hay que ser creativo Y también ponerle La realidad de uno Estoy cansado Estoy de trabajo La vida es esto Y lentamente Le va a uno Transmitiendo Uno tiene que Ir buscando Las herramientas Como padre Ir formándonos De cómo Mantener esa armonía Y ese equilibrio Esa paz Esa salud mental Emocional Y saber manejar Las situaciones De crisis Porque lo ideal Obviamente sería No mentirles Así es Bueno Señores Hasta aquí El Coffee Break Gracias A los que estuvieron En sintonía Con nosotros Y participaron Cuando regresen Vamos a concluir Con el Dime Algo Bueno Que dice Castigarían Con prisión A quienes Consuman Alcohol En calles Aceras O parques Con prisión Que fuerte O sea Ni siquiera una multa Miren Yo si estoy caminando En la zona Con una celosa Voy para eso